Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Estamos llegando acá a la pista, que no la veo dónde está, pero bueno, está por ahí. Y hay dos carteles, dos, no falta de una, dos. Vamos a ver qué dicen, así que tengo que gastarme dos, cuatro calcomonías para tratar de transmitir mensaje de que estos carteles no deben estar acá. Que todo va a ser 2073. Ah, me olvidé de poner una leyenda, vamos a poner una leyenda ahí. Mirá, acá un poco estoy poniendo que este cartel, queridos tandilenses, este cartel contamina la visión, tiene la intención de manipularnos, no cumple la nombra de la ley pública de los carteles. Y mi firma, para que sepan que lo hizo. Imagíname seguir viendo esto. Si quieren que les explique algo por la televisión, por el eco o el consejo del liberante o la justicia, no hay ningún problema, voy a dar mis argumentos y vamos a ver quién gana. 23, ok. Continuaremos las tareas para completar la nueva pista de atletismo con su carpeta sintética. Bueno, allá vamos. La idea es, con la bicicleta, apoyarme y llegar justo. No sé si voy a llegar, pero vamos a tratar de llegar. No sé si van a ver con la fecha. Entonces voy a tener que traer la llave. Esta es la que vale. Complicado esto. Sobre todo que estamos trabajando con los nervios de hacerlo en la vía pública, con luz. No sé si voy a ir. No, tengo que pensar cómo va a ser. Voy a probar. A ver si puedo subirme acá. Y sigue girando. Ah, qué cagado. Otra vez cambiamos de llave. Tenemos llave por todos lados. Por qué lo saco y por qué es una falta de respeto total. Y esto sigue acá. Bueno, esto después de que nos pruebo va a salir. A la una, a las dos. Y a las tres. No, no sale. Está falseada la tuerca ahí. No puedo sacarlo. Y perdí la llave. No sé dónde está. No, estoy pensando. No, no. No, no. No, no. Bueno, saqué los tornillos, saqué los tornillos, bueno, se tocó la batería de la cámara, sacó el celular, y esto no se casa con esto. Bueno, la parte final, a ver si logro. Ahí está, quiero que se caiga por acá, ahí va, uno, dos y tres. Bueno, salió o no salió, listo, quedó libre, por fin, después de tanto tiempo no está más de cartel, y el otro veremos que a ver, que se ha atado por ahí. Esto es para pasar desapercibido, llama tanto la atención que en el fondo no llama la atención. Este es el operativo alambre, cortar alambre. Empecemos por de abajo, y después vemos lo que pasa. Ahí. Y ahora, bicicleta. Esto es por el vuelto se cae, el poste está mal agarrado, mal enterrado va. Donde se cae. Acabando, y ver si esto sale, con simple envión o no. Ahora tengo que traer la combi, no sé. Bueno, me tengo que traer la combi, la de más remedio. Hacemos rapidito. La bicicleta sigue para todo. Ahora que la van de esto. Se me cayó la bicicleta. Prefiero que se caiga para allá, ¿no? Me tendremos racia en la combi. Perfecto. Misión cumplida. Vamos a poner una leyenda acá, también. Que si lo vuelven a poner, lo vamos a volver a sacar, ¿sí? Lo voy a volver a sacar, porque soy el único que lo hace. Así que bueno. Listo. Es otra cosa. Que sea todo para bien. Decía que justo ahí está la policía. Con un móvil. De la Federal. Obviamente lo que quiero ver es un poquito, cómo está agarrado el cartel. Este, el cartel. Acá estaba con dos tornillos, pero ahora... Ay, mirá vos. Acá han soldado. Y arriba también han soldado. Y veo que acá hay remaches, ¿no? Son remaches estos o tornillos? Son tornillos. Así que si yo saco los tornillos, sale la chapa. Han puesto uno y el otro lo han puesto allá, en la de la parada donde está la pista inconclusa. Y vamos a ver qué traemos. Si traemos un deshemillador o algo. Para sacar los carteles, las chapas. Bueno, que sea todo por ahí. A ver, si está bien esto. La bucruro, sí. Y vamos a ponernos esto que nos... Nos identifica un poquito como alguien visible. Lo que no quiero es... El parecer que me estoy ocultando. Y que estoy haciendo algo más. Sino que, al contrario. Estoy haciendo algo bien. Vamos a hacer una prueba de sacar los tornillos. Y después, en todo caso, vengo con la bicicleta. Para buscar más altura. ¿Ve? Ok. Acá está la máquina. Bueno. Después veremos cómo sacó a nosotros de arriba. Ok. Y después veremos cómo sacamos. Este... Entiendan que esto es una acción individual. Me hago cargo responsable. Y los políticos que están en funciones no saben cómo actuar conmigo. No soy una sola persona. No saben cómo actuar. Se me pone una sanción. Me ponen preso. Ellos hacen evidente lo que están haciendo mal. Que lo primero que hacen mal son ellos. Están abusando de su poder. Yo, simplemente, me estoy defendiendo en nombre de lo que creo de todos los ciudadanos de Tandil. Así que, que se todos van a ver. Bien. Ahí se ven unos chicos. Una chica, no sé, practicando, ensayando salidas. Y lo tienen que hacer acá en el pasto, ¿no? La pista no está terminada y no sé cuándo la van a terminar. Tal vez hay cosas más importantes, es verdad. Pero si hay un compromiso, que iban a hacer la pista, hay que terminarla. Mientras, los artistas hay que sacarlos. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Capaz que me equivoco. Y acá justo hay un grupo de gente que está entrenando. Descentes. Con un profesor. Y la pista está allá al lado. Bueno, acá según el experto, que está acá, dice que... La pista conviene que no la hagan. Que no la terminen. Porque si la terminan, va a quedar mal. Porque está mal hecha. Eso es lo que entendí. Así que es todo, todo, todo al revés. Todo mal. Y no... No se hace un cargo. No se hace un responsable. No hay diálogo. No hay nada sincero. Eso es lo que molesta, ¿sí? Por eso yo creo que desde hace tiempo cuando tengo los carteles esto. Si hay carteles, como había acá dos carteles, con los colores radicales, mostrando la obra. Ya, de entrada, estaba mal. Entonces, si después uno se entera de todo lo demás, imagínense lo mal que es esto. Lo mal. Miguel Ángel Lungui. Mal. Lo mal que es esto. Bueno, acá están las bolsas. No sé de qué, pero bueno, están las bolsas materiales. Y acá está el cartel grande que estaba allá. Con los postes, ¿eh? Esto ya está puesto acá, ¿sí? Por lo menos ahí ahora se ve... No se ve el cartel. Algo salió. No, no, no. Bueno, acá, ¿no? Si es un momento empiezo a jugar, ¿eh? Pues, a ver si va. Se ve. Sí, eso. Veo dónde, veo dónde. Así es para ver. Ahí está, ahí está. Pues sacamos primero. A ver... ¿Dónde hay que arrancar? Bueno, sacamos esto. Llevo justo acá. Falchado, falchado, falchado. Esto... Bueno... Veamos qué pasa acá. A ver... No llego... ¿Cómo hago? No tengo punto de apoyo. Vamos de dorno. Me conozco con la zurda. Y yo, jubilado haciendo esto, les recomiendo a cualquier jubilado jubilar su actividad en la vida con algo asiático-fímico. Y para el bien de la sociedad. A ver qué más. A ver qué sale de acá. La otra vez lo subí por acá. Hizo esto. Si por ahí... Si por ahí... ... ... Una pequeña la primera vez. Sí. usto. Delimo... Dammaji. Entreas las... ... .... No hay ninguna escalera por acá, ¿no? Si no trae la combi, ¿viste la combi acá? Bueno, lo complicado es que la combi está muy acá y tengo miedo que se raye. Bueno, vamos a hacer la combi. Cuidado. ¿Cómo va? No se va a hacer. ¿Viste? 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 Ok, lo tenemos ahí en medio, no sé cómo voy a llegar, vamos a apagar, no, pues ya, no van a faltar los egresados, por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Bueno, hacemos un descanso, hace el pienso un poquito, falta algo. Dios me ayude, por favor. Y el último. Mi otro, mi otro, mi otro. Y esto no lo puedo dejar así porque es un peligro. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Voy a poner el costado de la combi, listo. Esto. 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 después de esa semejante obra de sacar los carteles de chapa fue tremendo lo más difícil que hice en mi vida, en Noti Mere bueno vamos a relajarnos en el golf y tratar de consultarnos para mañana como siempre el objetivo de jugar solo cuando jugo solo es jugar lo mejor posible divirtiéndome, juntar la mayor cantidad de pelotas posible, no perder pelotas o sea ir en un balance positivo de pelotas y juntar la basura que hay por ahí esos son mis tres objetivos cuando voy a jugar solo si no se cumple que el primero, ahí se cumple el segundo y el tercero si no se cumple el segundo, ahí se cumple el tercero seguro porque basura siempre hay así que ahí gano siempre bueno, ya vamos bueno, como siempre vamos a usar el chaleco fluorescente para llamar la atención y a su vez no llama la atención porque piensan que soy alguien oficial pero bueno, estoy un poco cansado de este tema voy a adicionar voy a usar este chaleco, en vez de la GoPro gorra voy a usar esto prendemos y acá puedo maniobrar con la mano, el taladro vamos a ver cómo está este cartel, ahora lo explico bueno, este cartel estaba allá, habían apoyado en el cerco y como yo saqué el que estaba acá lo pusieron para compensar está el piso mal puesto así nada más así que lo que voy a hacer es ver cómo está agarrado, lo voy a sacar, lo voy a poner en el piso después los tornillos que están cubiertos por la tela bueno, de alguna forma lo voy a sacar bueno, acá está Dylan, el perro de Alberto hola ¿cómo anda bien? ¿y tu jefe dónde está? qué lindo bueno bueno, lo voy a cortar acá todo no es difícil no se ve más fácil hace un frío de locos, eh bien bien, es lo que dice acá por favor no lo vuelvan a poner porque si no lo voy a volver a sacar esto fue el 11 del 7 ok Dylan se fue ahí está, hace más fácil trabajar ahora la idea es ver cuánto tardo en sacar los tornillos y sacar todo esto en el otro tarde como una hora vamos a ver cuánto tardo con esto acá está el contador de minutos son 2.50 a los 3 minutos de grabación ahora voy a empezar y ya está tapado, eh vamos a ver parece bien hay que buscar un destornillador para sacar la... del plástico comparado con el otro, esta es una probada salió salió, salió, salió a la fuerza a la fuerza un patrón QUE quede que tal el approach, como anda el approach? ¿Bien? Hace poco de tiempo que mi nieto está entrenando Entonces vengo y tiro con un atletismo ¿Todo bien? ¿Atletismo entrena? Sí, juega al fútbol pero entrena un poco atletismo ¿Todo bien? ¿Jugaste? Vi que jugaste el domingo ¿Estás jugando seguido o no? Sí, sí, mi cariño este año, sí, vicesocio de Acha de Valle Y a full estoy Y sí Pero bueno, es mi humilde aporte Gracias, suerte Qué loco, ¿no? Testigo De golf Que le explico las cosas como son Y entiende perfectamente Es totalmente lógico O sea, cuando La gente ve Y quiere jugarse Contra el Estado Ahí le da la pavor El miedo, el terror Ok Listo muchachos, ya estamos Hice cumplida, sacamos los dos carteles Y ahora sí, no creo que pongan otro, ¿no? Y me imagino que no Es jugado, es raro Parece algo como desubicado Pero ¿Qué más desubicado que poner los carteles en una obra Que no termina y con los colores partidarios? Bueno, ya sabemos toda la historia Entonces, que alguien haga algo desubicado En forma contraria Está diciendo Ah, entonces está haciendo las cosas bien Es un acto de acción y reacción La acción es mala La reacción es buena Es sacar lo malo, ¿eh? Bueno Bueno, después veo cuánto tardé en sacar todos los tornillos No fue un récord Pero hice lo más rápido posible Que sea todo por ahí, gracias Y acá hay una cámara De televisión, ¿no? Una cámara de, va, un veintorreo, ¿no? No sé para dónde apunta, supongo que apunta para todos lados Pero le mando un saludo desde acá Al intendente Y le aviso Bueno, ya saqué todos los carteles No lo vuelvan a poner La obra Términenla O la terminen Pero hagas el cargo Sean responsables Y... ¿Qué más les voy a decir? Bueno Que lo hago a la vista Ustedes lo están mirando Ya saben Lo que estoy haciendo Así que Por favor Llévenme Hagamos un debate público A ver quién realmente gana Hasta ahora voy ganando yo Hasta ahora saqué los carteles No hay más carteles Así que estoy ganando ¿Quieren dar razones? Bueno Den razones a la gente Al pueblo A ver ¿Quién tiene razón? Eh... Y acá hay gente que está entrenando No hay pistoltetismo Pero la gente entrena Como puede Así que bueno Espero el debate Por favor Intendente No crea que Porque soy un solo individuo No tengo derecho a tener un debate con usted ¿Si? Como dijo una vez Ay no No me voy a debatir con usted No Bueno Ahí están entrenándose Bueno Listo Era eso nada más Era mostrar la cámara Que ya saben que estoy haciendo esto Así que si no me llaman Tienen miedo De la verdad Que la gente sepa la verdad ¿Eh? Ahora sí Que sea todo para bien Vuelta a ver No 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 Gracias.